La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, presenta Pusés y Noticias, nuestro aporte a la comunidad. Estimados televidentes, gracias por estar junto a nosotros una semana más. En el acontecerio universitario, el alcalde de la ciudad Ibarra visitó nuestra sede para realizar una reunión de trabajo con las autoridades. Así iniciamos el desarrollo de la información. Bienvenidos. Pusés y Noticias, nuestro aporte a la comunidad. El 9 de febrero, las autoridades de la sede universitaria se reunieron con el ingeniero Álvaro Castillo, alcalde del Cantón Ibarra, en un desayuno de trabajo. Veo que ha adelantado mucho en el tema tecnológico, en el tema de edificaciones y va creciendo. Por lo tanto, estamos completamente de acuerdo con la comunidad de que este es un ícono de desarrollo de la ciudad de Ibarra, de la provincia entera. La cita permitió recoger líneas de cooperación entre las instituciones. Las falencias en general que nosotros detectamos en la ciudad es un poco la falta de práctica, un gran contenido académico de los jóvenes que en general las universidades gradúan, pero el tema práctico hay todavía que reforzarlo. Para eso está el sector público, para ofrecer los espacios y también beneficiarnos. Por ejemplo, en el tema tesis de grado, que sean tesis que se las pueda utilizar de manera inmediata como instrumentos de desarrollo. La municipalidad tiene cuatro ejes fundamentales en estos cinco años a desarrollar, el eje social y humano, el de desarrollo productivo, el de ordenamiento de la ciudad y el acercamiento de la municipalidad hacia toda la ciudadanía. Durante la reunión, analizaron el convenio vigente con la municipalidad, posibles acuerdos e integración. Momentos después, realizaron un recorrido por el campus universitario, visitando los laboratorios de la Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales, ubicados en el edificio 4, inaugurado en 2014. Es extraordinario acá el avance que tiene la universidad. Vamos a tratar de compenetrarnos, como ya lo hemos hecho con otras casonas universitarias, en beneficio de la comunidad, es lo que simplemente buscamos. Las autoridades acordaron una nueva cita, en donde se prevé generar una hoja de ruta para concretar los temas planteados. Continuamos informando. Estudiantes de la Gestú realizaron un evento denominado Charcutería, sabores que deleitaron los paladares. Itzelmiño nos trae el informe. Con un original menú, trucha albardada con tocino y salsa de vino blanco, costillas de cerdo en salsa Jack Daniels y una guarnición de papa junto a un postre espumoso de Chihualcán. Los estudiantes de la Escuela de Gestión en Empresas Turísticas y Hoteleras, Gestur, cautivaron a decenas de invitados. Más que el evento, es todo lo que hemos aprendido durante el semestre. Hemos aprendido muchas nuevas técnicas para tratar las carnes, fileteo de pescados, de diferentes tipos de pescados, y eso nos ayuda como profesionales a seguir creciendo y seguir aprendiendo técnicas nuevas, que es lo más importante. La actividad gastronómica se denominó Arte de la Charcutería, sabores tradicionales de la carne, que se realizó en el aula, taller, bar, restaurante. Al acto acudieron docentes y padres de familia. Nuestros padres miran lo que nosotros vamos progresando al nivel que estamos casi ya al culminar nuestra carrera, que es muy alto y lo hemos demostrado en nuestros platos que están degustando nuestros padres. En el evento, los estudiantes de la Gestur demostraron los conocimientos adquiridos durante el periodo académico, además del trabajo en equipo, creatividad y esfuerzo. Reportó para Pusés y Noticias, Itzel Miño. El Especialista La música se ha convertido en la expresión de sentimientos y emociones en la casona universitaria. Sin lugar a duda, el Club de Música, desde hace 10 años, es una de las partes esenciales de un evento solemne, de una liturgia, de programas, de festivales, entre otros. Bueno, el Club ya viene trabajando 10 años aproximadamente, en los cuales ha ido incrementándose, empezaron desde un grupo, han ido formándose dos, tres, ha habido generaciones que han culminado su carrera, han egresado, se han graduado, han venido nuevos estudiantes, y se ha ido denominando más bien los grupos en base a las necesidades de la universidad. Y tal es el caso de que hoy, en la actualidad, se han mantenido y se han consolidado los tres grupos. Actualmente somos alrededor de 40 estudiantes, que están distribuidos, pues, tanto en tres grupos, como es el coro universitario, como es el grupo Guaira, que interpreta música latinoamericana, y el grupo Kábala, que tiene un estilo más balada y rock pop en español. La música en la formación de los estudiantes de la sede es un componente esencial, ya que aporta de una manera integral a desarrollar actitudes, la parte académica puede conjugarse con la música, donde hay didácticas que aportan con el ámbito del aprendizaje del estudiante. La música viene a ser un componente esencial del hombre, independientemente de la carrera que uno tenga, creo que siempre uno tiene que darse un espacio para recoger lo que está en su adentro. La música es un sentimiento expresado, de cierta forma, a través de las notas musicales, a través del canto. La experiencia que ha tenido Alex Santa Cruz ha sido compartir con los estudiantes en lo que es el arte de la música, el poder transmitir conocimiento y a su vez formar lazos de amistad, y sobre todo, ser recíprocos y llevar a cabo uno de los valores institucionales, que es el trabajo en equipo. Para mí ha sido una grata experiencia compartir todos estos años, como hasta el momento lo vengo haciendo, porque aparte de poder transmitir el conocimiento que uno tiene, la experiencia que uno tiene en lo que es el arte, también se pueden formar lazos de amistad, como se ha hecho con los estudiantes, y también hemos sido siempre solidarios en ayudarnos los unos a los otros. Ha habido veces que tenemos que unirnos los dos grupos para sacar un evento, a veces se ha requerido del coro, y lo que se ha podido contribuir, ha sido para mí una grata experiencia, porque yo también he aprendido de muchos de los estudiantes acá. El mensaje que yo les doy a todos los jóvenes de la posesi es de que siempre no dejen de hacer algo que está en su interior, si tienen un espacio, si tienen esa vocación para cantar, si les gusta, pues no dejen, no descuiden, porque es parte de nuestro ser, de nuestra formación integral. Reportó para el especialista Gabriela Quelal. En otro ámbito de la información, personal académico y administrativo de la sede recibieron equipos de protección personal. Para cumplir con la normativa del Decreto 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, se convocó al personal docente y administrativo de la sede a participar en la capacitación y entrega-recepción de los equipos de protección personal. Se estima que se entregó como a unas 45 personas en diferentes áreas, como planta física, seguridad física, el área de la ECA, ciencias agrícolas, también en el área de sistemas, los que están a cargo del mantenimiento y de redes. La actividad se realizó el martes 3 de febrero en el aula magna de la sede, en donde recibieron la respectiva capacitación para el uso de los equipos de protección que fueron entregados. La capacitación va de la mano para el uso adecuado de los equipos de protección. Si la institución dota de los equipos de protección y el mal uso, o en este caso, se llevan a su domicilio, no utilizan, son objeto de una sanción. De acuerdo a la reincidencia, la normativa dice que puede ser objeto de destitución. Para la entrega de este equipamiento, previamente se realizó un diagnóstico de las áreas de trabajo y las actividades que las personas beneficiarias realizan. Me parece a mí que el objetivo primordial es la utilización cuando uno hace trabajos que requieran de subirse a una escalera o de trabajar con material que pueda desprenderse o caerse. De esta forma, la PUSESI busca generar espacios laborales seguros para todos sus colaboradores. Seguimos con más información. El Congreso de Diseño y Creatividad se presentó a la comunidad universitaria. Josué Remache nos trae el informe. Con una jornada especial, se presentó el Congreso de Diseño y Creatividad, que se realizará en julio de 2015 en la sede universitaria. Autoridades, docentes y estudiantes de la PUSESI participaron en esta actividad. Yo creo que el inicio que ustedes están haciendo para luego hacer un congreso mayor creo que nos da el realce de lo que queremos hacer como universidad también y como escuelas. Es decir, prepararnos para los grandes acontecimientos. En el evento, desarrollado el 6 de febrero, la PHD María José Rubio, prorectora de la PUSESI, animó a los estudiantes de la Escuela de Diseño a seguir trabajando por la excelencia académica. La innovación, la creatividad y la investigación, que no podemos olvidarla, van a formar ese conjunto, diríamos, de proyección hacia el futuro. Mientras, la PHD Fanery Suárez, directora académica, felicitó a los organizadores para ofrecer un espacio para que el arte se muestre. Aprovechen para que sea una primera oportunidad de poder hacer realidad esos sueños que ustedes tienen en su corazón, que saquen todo lo que tienen, porque sabemos que todas las personas tenemos esta creatividad adentro, pero si ustedes la tienen especialmente. Como parte de la presentación, durante todo un día se realizaron conferencias con especialistas, exposiciones de trabajos de los estudiantes, performance de estatuas, además del lanzamiento de la competencia de Drip Drive, Deporte de Inercia sobre Tres Ruedas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, quienes integran la Escuela de Diseño preparan las actividades que formarán parte del Congreso de Diseño y Creatividad. Reportó para Pusés y Noticias, Josué Remacha. Finalizamos con la información. Cepas del Yasuní son analizadas por la Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales. Veamos a continuación el informe. En la Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales, los estudiantes de quinto nivel en la materia de microbiología analizan muestras de microorganismos del Yasuní que fueron tomadas en la gira de observación. Los resultados preliminares que nosotros tenemos son prometedores porque hay muchas bacterias que pueden ayudar a descontaminar, también pueden ayudar a detener metales pesados. Específicamente lo que estamos haciendo es buscar bacterias que detengan arsénico, mercurio, cianuro. Entonces, ese tipo de bacterias nos van a ayudar un poco para lo que es descontaminación. Juntamente con un estudio a la par que estamos haciendo sobre las minerías de INTA, viendo qué tipo de microorganismos pueden contribuir a la descontaminación. Los estudiantes en los laboratorios de la ECA extraen el ADN de las muestras de aguas, de sedimentos y de vegetales y se determina si las bacterias contenidas en esta cepa son benéficas o patógenas, las mismas que pueden servir como antibióticos o para remediación. Este campo de estudio es muy interesante debido a que la experiencia y la práctica te lleva a la dominancia y a la experimentación de nuevos campos microbiológicos. Es decir, porque en realidad todo funciona bajo microorganismos. Los resultados obtenidos en esta investigación servirán para realizar un artículo científico y posteriormente serán presentadas al Congreso Latinoamericano de Microbiología. Reportó para PUSESI Noticias, Anita Kulki. PUSESI, la cámara viajera. En la parte central de la región andina del Ecuador se localiza un destino turístico como es la Laguna de Colta, a 20 minutos de Riobamba, en la provincia de Chimborazo. Conocida en Nungapuruá como Kulta Kucha, la laguna tiene una extensión de 2.500 metros de longitud y una temperatura que varía entre los 10 y 12 grados centígrados. Al ingresar podrá maraviliarse del paisaje y la diversidad de especies de aves nativas y un sinnúmero de peces de colores. Seguir los caminos de piedra y cruzar los puentes de madera le permitirán acceder a varios puntos de la laguna. Mientras tanto, la flora del lugar se visibiliza en cada rincón. A su alrededor podemos encontrar casas y chozas propias del lugar. Además, por sus orrillas pasa la línea del ferrocarril. Si es un fanático de la fotografía, la Laguna de Colta es la opción perfecta para plasmar la belleza natural y la realidad de su gente. Por otro lado, el sitio también ofrece actividades como andar en bici, montar y paseos en lancha. Y si la travesía a pie le parece la mejor opción, subir a pequeñas elevaciones que tiene la laguna y observar todo el paisaje es una aventura que no puede perderse. Desde los más pequeños pueden pasar un momento agradable en los juegos infantiles. Compartir un tiempo de armonía con familiares y amigos es la alternativa turística que la Laguna de Colta le tiene reservado. Reportó para Pusés y la Cámara Viajera, Tatiana Torres. Amigas y amigos, con esto ponemos punto final a Pusés y Noticias. No se olviden de visitar nuestros canales de YouTube y Vimeo, también nuestra página web www.pusési.edu.es. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Pusés y Noticias, nuestro aporte a la comunidad. ¡Gracias!